Hoy día estamos realizando una acción ambiental en conjunto con el colegio Rainbow School, tenemos el apoyo también del Instituto Profesional AIEP, estamos con la gente del SECOP Martín Enrique, todo esto más los vecinos comprometidos en erradicar este microbasural que es histórico, este espacio, esta esquina, toda la vida la han utilizado como microbasural, entonces por eso nosotros estamos acá accionando nuevamente como educación ambiental para no tener más basura en las calles y seguir en este camino de tener una comuna limpia, verde y sustentable. Básicamente nosotros tenemos distintas alianzas estratégicas, tanto el colegio como el AIEP, ¿Por qué? Porque lo importante es que los vecinos de acá vean participación ciudadana desarrollando estas acciones de tal manera que los niños son la base fundamental en temas educativos para que la gente aprenda que si los niños pueden recuperar estos espacios, pueden hacer acciones sociales, los vecinos también nos ayuden a cuidar y obviamente a mejorar. Es importante porque así se acerca la comunidad educativa, se acerca la municipalidad y se puede erradicar de una vez por todas estos microbasurales que tanto daño hacen a la comunidad. Los chicos toman conciencia y además es un aprendizaje significativo para ellos. Me parece una muy buena iniciativa y que ojalá se pueda repercutar también en otras comunas y también el vínculo con los otros colegios. Nosotros lo que vamos a hacer acá, vamos a construir jardineras para tener una comuna más verde, vamos a instalar un punto limpio también para que la gente en vez de botar las botellas y botar el plástico PET en su basura, lo pueda venir a reciclar a este lugar y también vamos a plantar dos árboles para darle un poquito más de vida a este lugar. Hay que cuidar el medio ambiente y aquí vienen a botar basura y no está bien. Tenemos que cuidar el medio ambiente. Para que se vea más acogedor, para que no se vea tan cochino, porque así reciclamos y el planeta dura más tiempo. Sí, aquí nos hacemos los esfuerzos por los vecinos igual, porque antes aquí pasaba botado basura y se veía todo feo. Y a veces bonito es mejor porque se ve como más motivante. Es una motivación porque es entretenido, me decía que todos trabajan y también para ayudar a esta esquina porque va saltando con basura. Para que se acabe la contaminación en el mundo y además pensando de poquito, logramos tener más personas participando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!